Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a ver cómo sacar el logro de los pilares de Ahsoka, que es un logro exclusivo de Maori y por tanto de la India, que no me ha parecido muy complicado, pero prácticamente creo que le tienes que dedicar una partida entera a sacártelo, no es como que sea típico logro que puedes aprovechar para sacarte otras partidas en una partida larga, de esto que dices, va, una partida de sacar logros y tal, ¿no? Y me saco varios, pues yo creo que este en concreto tienes que dedicarle la partida entera. ¿En qué consiste? Pues básicamente tenemos que tener toda la India unificada y convertirla al budismo hasta un 80%, si no me equivoco, ¿vale? Vamos a ver por aquí el logro, aquí está, como los maurianos, conquistar toda la India, convertirnos al budismo y tener al menos un 80% de unidad religiosa. Aún no lo he sacado, estoy a puntito de sacarlo, como veis tengo prácticamente toda la India, salvo estas dos provincias de aquí, que no las he podido pillar por Warscore, y tengo por aquí también, pues, el budismo al 75% de la conversión, o sea que estamos a puntito de sacar el logro, pero tampoco vamos muy sobrados de tiempo, ¿vale? Queda unos 60 años, probablemente lo podría haber utilizado mejor de distintas maneras y tal, por lo cual es probable que te pueda sobrar más tiempo si lo haces bien, pero bueno, vamos a meter lo que viene a ser templos a saco, bueno, vamos a hacerlo así, a lo loco, y a tomar por culo, o sea, quiero hacer templos, como podéis ver. Ahora en el año 70 termina la tregua, así que con mucha calma vamos a completarlo, y os voy a ir diciendo un poquito los que creo que son mis consejos para intentar... Para intentar sacarlo, ¿vale? En general, Mauria ya sabéis que es un país muy fuerte, de los más potentes del juego, probablemente, así que en principio no te diría que vas a ir mal de manpower, por ejemplo, no vas a ir mal de dinero tampoco, salvo que se te líe muy parda, pues el tema de deslealtades de personajes, que hay que sobornarlos, etcétera, sabéis que es un coñazo un poco... Como está el estado del juego ahora mismo, no es del todo agradable algunas mecánicas, ya lo sabéis, así que es posible que os tenen bastante dinero, pero bueno, una cosa que os recomendaría es no tener suficiente, o sea, no tener mucho ejército, o sea, no me meten muy arriba con el ejército, tener mucho cuidado con las guerras, iré haciéndolas como muy localizadas, ¿no? En plan, tengo dos ejércitos solo y me centro pues en esta área, ¿no? Y voy conquistando todas las provincias, en plan, voy tomando Gandara, voy tomando Madallanesa, voy tomando Pracia, que es esta de aquí, o sea, y vas poco a poco, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido un poco pillar todo el norte primero, de izquierda a derecha, para dejar de tener expansión agresiva y, por ejemplo, pues que el Selucidad fuera un problema, que es una posibilidad que estaba ahí, y que no me apetecía mucho, ¿no? Que el Selucidad me pudiera acabar metiendo en una guerra. Hay un evento al principio con el Selucidad por el que te libera la Kosia, yo te recomiendo aceptarlo porque no hay como nada malo realmente que pueda pasar al aceptarlo, salvo que te pueda acabar invadiendo el Selucidad, como digo, pero no es una guerra difícil de ganar en caso que tengas que hacerla, y de hecho, más que quitarle territorios, yo lo que os recomendaría aprovechar es a saquearle un poquito todos los centros religiosos, por si os podéis llevar alguna reliquia y tal, está bastante, bastante bien. Y luego más cosas, ¿no? Os recomiendo convertiros al budismo cuanto antes, ya sabéis que necesitas 200 de influencia política y colocar como puro jita a un budista, y os permite convertiros al budismo. Se va a volver bastante a desleal el país, pero bueno, a partir de entonces ya empezarás a ir más, bastante más sobra en la partida. Como digo, no se insiste mucho en los templos, insiste mucho en ir potenciando tu país, ¿no? Poco a poco, como digo, o sea, ve con cuidado, ¿sabes? Por mucho que seas mauria, no eres imbatible. Puedes tener rebeliones, puedes tener guerras civiles, personajes desleales, creo que ya puedo invadir estos tíos. Efectivamente, vamos para allá. Me voy a aclarar inmediatamente, o sea, me da igual, aunque no tenga las tropas cerca. Llevamos un santiamen. Y eso, recomiendo convertiros cuanto antes, porque tienes un bonus muy sencillote, o sea, un bonus muy bueno a la hora de exponer el panteón. Bueno, y pon tu panteón entero, ¿vale? En cuanto tienes tu panteón entero budista, tienes un bonus a la conversión también, que es, como digo, bastante interesante, como no puede ser de otra manera. Y hay deidades bastante interesantes. De hecho, yo diría que es probablemente de los panteones más potentes del juego. Así de primeras. Fijaros, por ejemplo, en esta deidad. Bueno, el tropas y defensa de fuertes. Una guerra defensiva, por ejemplo, contra el Selucidate puede venir brutalmente bien. Este me lo he puesto desde el minuto 1, corrupción mensual y menos malestar. Me parece muy bestia. Y es del que estás spameando durante toda la partida, prácticamente, porque es velocidad de conversión de población. Cosa que puedes hacer con esta deidad, que es muy chula, y es que su panteón esté en Bactria. Entonces, como es bastante probable que acabes en alguna guerra contra el Selucida, aprovecha, vente aquí, revienta del santuario, y ya lo construyes tú donde te parezca a ti bien, ¿sabes? Pero esta deidad te interesa muchísimo. Te interesa mucho, mucho, mucho tener el panteón controlado. En mi caso, pues, simplemente no he tenido una guerra con el Selucida. Simplemente le subí relaciones y evité bastante el enfrentamiento con él. Así que no nos la ha liado. Gracias a Dios, supongo. Gracias a Buda no nos la ha liado el Selucida en esta partida. Y tiene pinta de que no voy a conseguir el logro, ¿vale? Porque, pues ahora voy a tener ya las provincias, y a eso me va a faltar la conversión, que con un poquito de suerte no tardaremos mucho en sacarlo. Yo debería dar la paz realmente a esta. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No me jodas que se me ha bogeado. ¿Qué coño? O sea, ha sido un bug, ¿no? Eso, un poco raro. Vale, siempre piensas la opción de reducir la expansión agresiva, te tienes que expandir a saco en este partido. Ya veis, a cualquier puta paridad que haces, tío, les baja la lealtad a los personajes, es un auténtico coñazo, tío. Pero bueno. Una cosa que puedes hacer con la India, que yo no lo sabía de esto. En general no es un país que recomiende mucho jugar salvo por este logro, porque apenas tiene nada especial. Quiero decir, hay algún evento del budismo y poco más, pero diría uno o dos. Pero tiene esto, tío. Tiene el Varasatava, que no lo conocía, y es una especie de India chetadísima, básicamente. Fijaros que nos da hasta el final del juego, ¿vale? O sea, esto si lo pillases pronto, pues es brutal. Felicidad del grupo cultural incorrecto, felicidad de conversión de la población, reputación diplomática, felicidad nacional de ciudadanos, un montón de población, crecimiento de la población, valor comercial, cinco inversiones provinciales. Es absolutamente una pasada. Y ahí está, cambia el nombre del país, por desgracia no cambia la bandera ni el color, que bajo mi punto de vista son un poco feos. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Está claro. En fin, ¿cómo va esto? 76%, pues ahora simplemente estamos ya en manos del destino. Es cuestión de esperar a que esto cambie. Tenemos un montón, un montonazo de bonus de conversión. Así que, como digo, es cuestión de tiempo. Que salte el logro. Voy a seguir haciendo templos. Just in case. Solo puedo acelerar un poquito el proceso. Porque al fin y al cabo, aunque aquí en el mapa veamos que claramente hay cenas que están menos convertidas, pues igualmente... Esto es otro problema de la partida, ahora os lo explico. Aunque sea la que quedan zonas enteras por convertir, realmente sí que va habiendo población budista, lo único que no en plan a gran escala. Esto es otro problema de la partida, que no sé qué coño pasa con el juego, que cada vez que se te muere el gobernante, en vez de que herede su heredero principal, en plan su hijo, su hermano, lo que sea, está ahí una crisis de sucesión y te baja un mogollón la lealtad a los personajes, la estabilidad... Un puto coñazo, tío. Sinceramente, el juego tiene bastantes problemas hoy en día que podrían ser fácilmente corregibles... Corregidos, perdón. Podrían ser fácilmente corregidos con Hotfix, tío. En plan, lo de las mujeres, lo de la lealtad lo podrían nerfear. Bajo mi punto de vista... No sé, es bastante loco el tema de la lealtad ahora mismo. Entonces hace incómodo de jugar. Entonces, como esta partida en concreto tampoco es la más interesante, quiero decir, pillas un país que está bastante fuerte de inicio y tienes que dedicar a comerte todo, que, vale, es mucho territorio, son muchas provincias, mucha expansión agresiva y todo eso, es mucho, mucho territorio, pero no es un desafío grande en sí, entonces... No sé, tampoco es como la gran partida que yo recomendaría jugar. Pero bueno. No sé, sin más. A lo que veo es que podría estar más chulo, ¿no? Podría haber como eventos de la India o aunque fuera de la religión budista, pero es que sale alguno de conversión en masa y tal, que te ayuda un poquito. Quieras que no vas a ir del bache, porque al principio es un poco duro. En el 76%. Y no sé, es sorprendente. Bueno, os dejo por aquí un poco mis ideas por si las queréis poner. El dicto antipiratería para ganar un poco la alta de los generales, no tengo mucho interés en otra cosa, porque a cambio yo lo que quería poner era el coste de mantenimiento de tropas reducido, que es muy importante como podéis imaginaros, ¿vale? Bueno, ¿qué más me he puesto? Veamos. La siguiente es que me voy a poner aquí, que obviamente no creo que se quede a la tecnología, porque es cierto que podría terminar la partida, pero no tengo ningún interés en hacerlo, más allá de sacar el logro. Entonces aquí es muy interesante el de conversión religiosa, el 30%, y a cambio he puesto aquí pues uno en el que te salen más hombres libres, que realmente no es el más interesante. El más interesante sería tener más ciudadanos, pero bueno, por traiciones he tirado por aquí, pero realmente da un poco igual, quiero decir, tienes más tropas que tu enemigo y le vas a partir la cara, da igual un poco la calidad de tus tropas, y da un poco igual, pues... O sea, tampoco te tienes que currar demasiado, ¿no? Yo diría que... O sea, es un logro que pone que es difícil, pero tampoco diría yo que lo es, ¿sabes? En plan, es tiempo, es dedicar una partida entera a esto, es que todos tus esfuerzos en esta partida estén dedicados a conseguirlo, y por supuesto, continuamente evitar que... Continuamente a evitar que tengas una guerra civil, que es algo que te jodiría bastante. Seguimos sobornando por aquí, y vamos a trobar estipendios, que es básicamente perder un mogollón de dinero, pero supongo que merece la pena. Voy a darle propiedades, supongo. No nos quedan muchas más opciones para que este señor se vuelva leal y que no nos joda la partida cuando queda nada. Básicamente. Uy, ya no está ganando más. ¿Cuál le tengo que meter en juicio? ¿Eso o...? Este no le puedo dar nada. Vidruja. ¿Qué es este hombre de aquí? Carta blanca. Tampoco le puedo dar nada más, pero bueno, ya no será la guerra civil, así que perfecto. No sé, es un absoluto coñazo lo de la lealtad, sinceramente, chicos. O sea, es muy, muy molesto. No hay forma de defender este sistema bajo ningún punto de vista. Es como pasa absolutamente cualquier parida en tu país y todo el mundo en plan quejándose, todo el mundo como diciendo... En plan, tienes un montón de deslealtad por cualquier gilipollez que ha pasado que ni siquiera tienen con mucho sentido. Al final son 10.000 motivos por los que se pierde lealtad y ya está, sabes, en plan, fijaros esto. Por ser gran potencia, por el edicto, por la exención, y por la nobleza, tribunales para terratenientes, por base de poder en el país, porque encima es una familia ofendida, encima es lujurioso, es indiferente y es ambicioso. Aparte, su familia está indignada, o sea, está ofendida y está indignado. Y aparte, es un aristocrata indignado, o sea, que su nombre va bien poco, poco, poco leal. Nada, seguimos aquí con la conversión de población. Tampoco sé muy bien más qué os podría decir sobre esta partida. Salvo que, pues eso, os faméis templos, supongo. Para acelerar la cosa. Ya me quedo sin espacios. Y no sé, estar pendientes también un poco de las tecnologías. O sea, no es clave, diría yo. No diría yo que es muy importante, pero yo sé que he hecho muchas ciudades, he hecho muchas academias y muchas librerías. Para tener ciudadanos, tiene un buen índice de investigación. Obviamente no es el mejor del mundo. Pero está bastante bien y me ha permitido estar bastante decente de tecnología y pedir algunas interesantes. Lo cual está bien, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí esto de gran triunfo, lealtad de generales, pues creo que está bastante, bastante bien. Estad pendientes también de las... ¿Veis? Ahí otra puta guerra civil. Estad bastante pendientes también de si el Imperio Persa se debilita o los elúcidas para intentar meterles un mordisquito, ¿no? Eso es interesante también. 48 y 37, tío. Algunos los he metido en juicio, tío, pero tienen que tener las probabilidades muy altas porque si no te la lían bastante. Los muy cabrones. Es que esto no sé hasta cuánto le sube. Pero bueno, hemos evitado la guerra civil. Y así estás muy bien de rato, tío. Y quieras que no, el hecho de que te hagan pararte no seas molesto, ¿sabes? Es bastante, bastante molesto, tío. Esta provincia me tiltea. Bastante. En plan... Podría ser el nombre como más grande o más alargado. En plan, perfecto. Pero está esta puta provincia que es incolonizable. O sea, no puedes hacer nada con ella. Y ahí está molestando un poco. Hay una idea religiosa también de velocidad de conversión. Está muy bien. Y la extradición es un poco meh. ¿Sabes? En plan... Cobras más expansión agresiva, te cuesta en más población. Y a cambio te salen más esclavos, supongo. Pero al principio tienes otras, así que tampoco es que esté tan bien. Y luego, mauría lo bueno que tienes que empieza con la única metrópolis que hay en el juego al principio de la partida. Es paliputra. No le he echado demasiado, pero bueno, está bastante bien, ¿sabes? No sé, me gusta. Me gusta bastante. Es una partida curiosa. Vean, 78%. Ya solo quedan dos puntitos más. Deberían ir bastante rápido. Sobre todo porque hace un poco efecto bola de nieve el juego, ¿vale? O sea, cuando una cultura es mayoritaria en una región, la religión se convierte más rápidamente y al revés, ¿vale? Cuando una religión es mayoritaria, la cultura se convierte más rápidamente. También una putada que tiene el país es que... toda la India es de tu grupo cultural, pero no es tu propia cultura. Es un poco raro de explicar, pero es lo que hay. Entonces, entonces te la lían un poco. A ver, Pachamacasuca. Hijo de puta. Estoy por intentar meterme en la cárcel, pero te imaginas que me será en un agarro civil. Voy a intentar darle propiedades. No les sirve. Es que estipendios a este. 16, Jatissa. Este es el siguiente más peligroso. Vale, pues no sé, vas así, tío. Vas continuamente al límite un poco, intentando evitar la guerra civil. No sé, es muy molesto, sinceramente. todo el sistema de lealtad ahora mismo. Es mi mayor crítica. Tras varios días intentándolo, porque ya sabéis que lo estuve intentando en stream una vez, pero se lió por una troleadita. Pero bueno, ahora como digo, ya es cuestión de tiempo. O sea, solo falta básicamente eso. Tener el 80% de unidad religiosa. que como digo, deberíamos estar cerquita ya de llegar. 78,28 avanza súper rápido cada mes. Pensad que es miles de poblaciones. ¿Sabes? No se actualiza lo único. O sea, tienes que ir cerándolo y abriéndolo. Otras partes del juego sí que se actualizan, ¿no? Entonces, es un poco raro. Y como digo, teniendo en cuenta que el juego acaba en el 727, pues tampoco he ido tan sobrado, ¿sabes? También os digo eso, que no he trijardeado, en plan, no he ido en plan a hacer la mejor opción calculando en todo momento lo que hacer a continuación, etcétera. Tener la estabilidad alta ayuda bastante también. En general, llevar bien a tu país. No sé si puedo hacer más cosas. Pillo todos los bonus habidos. Y por haber, lo único que me arrepiento quizá de esta partida no haber pillado lo de Bactrio. De haber destruido este santuario y haber construido yo otro. Pero es porque pensé que en algún momento se independizarían de los Elucidas y cuando lo hicieron, pues ya me ha dado un poco de mal. O no habría... Realmente no estaría a tiempo de hacerlo y no lo hago por perecer, ¿verdad? Porque creo que ya está terminada la partida, salvo que ya Apocalipsis Nuclear. Que esperemos que no sea así, ¿no? También os digo. Estoy dando cargos para que sean leales, pero por ejemplo, lo que digo, ¿no? O sea, le das un cargo a un general y gana lealtad porque le has dado un cargo, pero la pierde porque de repente se encuentra con tropas, ¿no? Entonces, no sé, es un continuo rollo, tío. Sinceramente, a ver qué tal se queda el juego con el 1.5, tengo ganas de verlo, pero probablemente no lo vuelva a tocar hasta entonces porque hay bastantes cosas las que me molestan. ¿Veis? Ahí están otra vez los remontes, tío, y cada vez ya salen más. Así está la puta broma todo el día. Pero bueno, es una partida que como digo, si hay tiempo sin tocar el Imperator y tal, y os apetece ver los cambios que ha habido recientemente, catar los hotfics y esas cosas que han ido sucediendo, pues ¿por qué no? Probadlo, ¿sabes? En plan, es un logro, como digo, sencillote. Lo único que requiere es tiempo y dedicación y ya está, ¿no? Bien, pues son nacionales, aunque obviamente ya me da igual el dinero, ¿vale? Creo que voy a pillar la lealtad de generales, que algo hará, ¿sabes? Ah, y pillo lealtad de generales y pierdo lealtad. Y me sé tratar de la gracia, me encanta, me encanta. En verdad no me encanta, o sea, ¿a quién pretendo engañar? Pero bueno, voy a subir un poquito más la estabilidad, supongo. Ahí está. Y luego a veces tienes la suerte que tienes un personaje elocuente que puedes persuadir, que es una especie de sobornar, pero muy barato, prácticamente gratuito. Se ir sobornando a toda esta gente, tío. A veces va bien dar carta blanca, a veces puedes persuadir, como digo, a veces puedes hacer un juicio. El juicio recomiendo hacerlo si las probabilidades son muy altas de partida, porque si no, si te sale mal, se lía, tío. Se lía y no mola nada. Pero bueno, como digo, no es tan poco excesivamente trabajoso este logo, ¿no? Otras importancia en capital. Que hay como bonus súper guapos de las tecnologías que me gustaría pillar, pero como somos la indie y tenemos muchísima población, es muy caro y no lo hago, ¿no? Pero bueno, alguno podría pillar, quizá. Estoy viendo si hubiera algo de felicidad de población o cualquier cosa así. O sea, tienes por ejemplo, así a nivel de interés para que lo veáis, tienes por ejemplo la probabilidad de acumular metales preciosos que te da más velocidad de asignación de la población. Puede ser interesante en algún momento, ¿sabéis? O quizá para empezar la partida que al principio de ese... El problema de Maurya quizá es que tienes que convertir culturalmente y religiosamente a la población y eso es bastante exigente. Nada, 79,42 ya veis que cada edad va más rápido. Lo tenemos casi, a ver si para el año 81 o el 82 ya lo tenemos. Y bueno, me voy a echar un vistazo mientras tanto la partida. Frigia la han pintado. Cartago como siempre es súper fuerte, tío, yo creo que es de los países que mejor les va con el último parche. Siempre, siempre se come la península ibérica. Tiene como esa necesidad de comerse la península ibérica. No sé. Gigantes, se ha puesto muy fuerte en Gran Bretaña. Supongo que perder la legitimidad. Roma, bien. Tampoco nada increíble. Le movices fuerte. Macedonia, le han partido yo creo pero luego se ha expandido. Tracia está fuerte pero ahora está cobrando. Así que... un poquito de todo, ¿no? Un poquito, un poquito de todo. A ver si... Si saca algún día una expansión que extendiera la línea temporal hacia adelante. Es decir, hacia... el nacimiento de Cristo. Y distintas cosas que podrían introducir, ¿no? Eso me molaría mucho, tío. Me molaría mucho, mucho de ver. Y le daría más vida al juego, tío, porque al fin y al cabo, no sé, a veces siento cuando... Sobre todo cuando haces un logro que vas con el tiempo en contra. Porque en el EU4 como que tienes tiempo suficiente y está más pensado eso. Pero aquí vas contra la log en casi todas las partidas, tío. Como digo, me lo he tomado con calma, como digo, pero... ¿Sabes? Tampoco he ido tan sobrado. 79,80. 79,88. Cuando esté al 80 debería saltar. Vamos a perder esto. Como digo, hay eventos que te acabas aprendiendo ya a base de que salgan 200 veces. Pero bueno, me hagan la corrupción que ya me da igual. No sé cuánta pasta me estoy dejando en salarios, 150. Es una locura. Menos mal que lo compensan un poco los impuestos. 79,96. Manda narices, ¿eh? 79,96. Eh, vale. Hola. Ponte en 80. Ok. Vale. Entiendo que estoy siendo clase de algo... Estoy siendo objeto de alguna prank. Pero esto no se está poniendo... Ahora... Ahí está. 80,10. Así que ahora sí me vengo a los logros. Ahí está. No sé si está... Se acaba de ver aquí arriba. Los players de Ahsoka. Por fin consigo este logro, tío. Tenía bastantes ganas de sacármelo. O sea, no sale aquí ahora, pero en principio si le vuelvo a dar debería serme en Steam ya y todo. Ahí está. Me acaba de salir abajo en Steam y aquí abajo efectivamente los players de Ahsoka. No sé si hay algún logro tan bien que estaría bien sacarse en esta partida. O sea, muy difícil. No hay ninguno. Muy fácil. Creo que no hay nada así más concreto con la India. Pero bueno, así me he quitado ya este logro que quería sacarlo y como no hay ningún pack de contenido próximo a la vista es que está un poco pendiente de igual si hacían el pack de contenido en la India pues me habría esperado y habría hecho el logro entonces, ¿no? Pero bueno. Probablemente el siguiente que intente sea el de Judea el del Reino de David. Tengo muchas ganas de intentarlo. He estado viendo cómo hacerlo y tal pero bueno, eso es quizá más calentado. Y como digo, después del vicio que le he dado a este logro y un poco el tilteo que llevo con el tema de la lealtad pues creo que necesito un poco de descanso en el juego. Así que quizá más adelante, ¿no? Ya veremos. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.